Aguacate Music Group Flor de María Flor de mis ojos Flor de mi pensamiento Eres mi vida Eres mi todo Eres tu mi contento Flor de María Flor tierna y meña Yo bien quisiera estar a tu lado Para decirte fuerte al oído Que por tu amor yo ando suspirando Flor de María Dueña de mi alma No seas marita Dame la calma Que de ella es tan linda Como una diosa Dame tus besos Morena hermosa Reino Norteño Aguacate Music Group Flor de María Flor de mis ojos Flor de mi pensamiento Tú eres mi vida Tú eres mi vida Eres mi todo Eres tu mi contento Flor de mi pensamiento Flor de María Flor de María Flor tierna y bella Yo bien quisiera estar a tu lado Para decirte fuerte al oído Que por tu amor Que por tu amor yo ando suspirando Flor de María Dueña de mi alma La voz es marita Dame la calma Tú eres tan linda Como una diosa Dame tus besos Morena hermosa Como una diosa AMG